Bienvenidos a nuestra empresa de turismo inclusivo. Mi nombre es Rosa Guamán Valdiglesias, representante legal de la empresa de viajes y turismo Perú Sites Adventure. Estamos ubicados en la ciudad de Cusco. Iniciamos nuestras operaciones en el año 2018. Estamos enfocados a un mercado extranjero de adultos mayores y turistas de aventura. Sabemos que ellos desean explorar el mundo y disfrutar de experiencias turísticas únicas, pero a menudo se enfrentan a desafíos de accesibilidad, mal de altura, incluso con discapacidad física y otras limitaciones, y no logran disfrutar de estos paisajes. Es por eso que presentamos nuestro proyecto de realidad virtual de trekking a la laguna y nevado Chicón. El nevado Chicón está ubicado en la provincia de Urubamba. Es uno de los puntos más altos de la cordillera de Urubamba, a 5.530 metros sobre el nivel del mar. Una joya natural de impresionantes nevados y la hermosa laguna. Utilizaremos la realidad virtual con drones de última generación, brindando a los turistas a aquellos que no pueden llegar físicamente. Nuestros drones proporcionarán una vista aérea en tiempo real, ofreciendo una increíble experiencia de vuelo inmersivo, gracias a las gafas, Google y el campo de visión súper amplio de 150 grados. Con estos equipos de última generación, se puede grabar videos en 4K, sin perder cada detalle del vuelo. Además, los drones cuentan con cámara lenta 4X y estabilización obtenida, vistas fluidas e impecables. Pero no nos detendremos ahí. También ofreceremos lugares turísticos accesibles, ya conocidos y adaptados, como la Montaña de Colores, Laguna de Humantay y otros destinos, para garantizar que todos puedan disfrutar plenamente de esta experiencia de realidad virtual, cumpliendo los requisitos, permisos y pagos necesarios para el uso adecuado de estos en los sitios turísticos. Con los drones, como aliados, estamos abriendo puertas y rompiendo barreras, permitiendo que cada turista pueda descubrir y disfrutar de lugares maravillosos, sin ninguna limitación, como el nevado Chicón. Tendremos un equipo capacitado de guías y personal para el manejo de equipos, para brindar apoyo y asegurar que cada turista tenga una experiencia inolvidable. En nuestro proyecto, tomamos en cuenta la inclusión de la comunidad de San Isidro, pobladores de la zona, quienes serán parte fundamental para la ejecución de nuestro proyecto. Ellos nos brindarán productos de la zona y serán quienes preparen los alimentos para el día del campamento. Agradezco a Turismo Emprende por esta gran oportunidad de presentar nuestro proyecto innovador.